Y a continuación vamos a dar paso a la entrevista que tenemos aquí en el estudio con el presidente de la Peña Flamenca de San Pedro Alcántara, que es el señor Álvarez. Paco Álvarez ha venido, también acompañado de Relaciones Públicas, para hablarnos de este gran festival que hace ya 33 años, de la 33ª edición. Nos va a contar quién va a venir este año a actuar. Son de verdad un cartel estupendo de los mejores y que lo consigue todo porque hace muchísimos años que está en este tema y lo hace con tanto amor y tanto cariño que así saben las cosas. Pues muy bien, claro que sí. Damos paso a la entrevista en el estudio de Sintonía San Pedro. Hoy nos visitan dos personas muy queridas, sobre todo el presidente de la Peña Flamenca de San Pedro Alcántara, el señor Paco Álvarez, que es un encanto y lleva años y años realizando un festival que yo creo como nadie. No se ha escuchado hablar nunca de un festival flamenco como se escucha el que organiza porque es que trae lo mejor de lo mejor de lo mejor, un gran trabajo, una gran tarea y él lo consigue y es porque él tira de gente importante y que lo conoce mucha gente, eso es muy importante. Y también nos visita hoy don Antonio Delgado, que es Relaciones Públicas y que está ayudando muchísimo y trabajando mucho los dos. Así que bienvenido Paco, bienvenido a los dos de la Sintonía San Pedro. Y bueno, pues un año más y yo sé que tú, puntual a tu cita, te recorre todos los platos y radio para dar toda la difusión y que todo el mundo se entere, que no queremos que nadie diga luego no me enteré, ¿dónde fue eso? Que no me enteré. Yo creo que ya todo el mundo lo espera porque ya más de uno me ha preguntado ¿y el Festival Flamenco cuando era ahora en San Pedro? Pues sí, próximamente, que ya tenemos el 33º, casi nada, casi nada. Es mucho. Vamos a hacer un repasito, un resumen, si te parece, de cómo fueron esos comienzos hace 33 años. Hacemos un resumen y ahora nos vamos a remontar lo que va a ser de estos de unos días que es un gran espectáculo que le espera a San Pedro Alcántara y todo el que quiera venir va a disfrutar. ¿Cómo comenzaste con este proyecto? Pues primero, a las gracias a ti, de una maravilla, y no me pongas tan alto porque me voy a caer un día. Porque es la verdad, es que me quedo corta yo. Es que me quedo corta yo. Me quedo corta. Deciros, hablar de primeras funciones de flamenco es, está, yo que sé, más largo que la doctrina cristiana. ¿De que 33 años que tú dices que... ¿Cómo no se ha cansado Paco ya de efectivamente? Nosotros, nosotros, la peña nuestra lleva 34 años andando, 4 o 5 años de pre-campaña. Un día, no, habíamos 5 amigos, de los 5 he recapitulado. Se me habían fallecido varios, se me habían ido otros. Y el que he recapitulado este año, otra vez conmigo, el señor Madigo Sánchez Palma, después de mi gran junta de dirección, que son los que me guían, los que me llevan, deciros que Sánchez Palma ha sido un luchador del flamenco, y aunque ha estado fuera de la peña mucho tiempo, es un hombre que seguía los pasos. Y está dispuesto a todo, siempre está luchando para que nuestra peña sea la mejor. Y yo siempre digo que no sea la mejor, pero por lo menos estamos ahí, que lo importante, que las 56 peñas que tenemos en Málaga y provincia nos conocen, casi todas, y nos alegan de que intentamos hacerlo muy bien siempre. Aquellos festivales donde empezó el primer festival, fíjate, pues si eran ocho artistas de una primera línea, y luego entre ellos siempre metíamos a algunos aficionados. Aquellos aficionados que hoy están cantando bien, han estado en concurso, ya dejan de ir, y si inventamos nombres, pues te digo que ya me pierdo hablando de ellos, que los conocemos a todos. Y bueno, yo recuerdo que estaba Manuel, el tenis de alcalde, Manuel López, Gómez, nuestro amigo Manuel Lías, pues decía, decirte que es que Gabello no daba la luz para poder festival, no daba la luz porque había algún inconveniente, me supongo, me supongo. Y por fin, a las once de la noche, y lo hicimos en la caseta de feria, que empezaba la feria a los tres días. Esa caseta se utilizó una semana antes para hacer el Festival Flamenco. Y fue de lujo, precisamente, recuerdo que en aquellos años mi negocio funcionaba, hasta hace un año que ahora sigue funcionando con otras personas, y realmente Almacenes Paco Álvarez es para mí un orgullo que siga ahí. Y recuerdo que estuvo las de Fino Currito, que decían que bebiendo Fino Currito y haciendo algo más, el niño se le es muy bonito. Pues verdad, que hacía tigera. Y rima y todo, y rima. Voy a colocar aquí esto, cuando estén aquí en directo, lo voy a colocar para que se te vea un poquito. Bueno, pues a continuación ya pasamos al campo de fútbol, ¿no? Al campo de fútbol que estaba de Alvero, y allí fue el segundo Festival Flamenco, con homenaje a Antonio Mairena, porque yo le mandé de un concurso que se hizo en Marbella y Salvador Oña. Pero que yo, en San Pedro hay mucha afición al flamenco, ¿no? Sí, hay, sí, hay. Aquello se llena, aquello cuando hace tu evento... Es que vienen de dos lados, vienen de dos lados, pero aquellos festivales del campo de fútbol en el Alvero, que poníamos 3.500 sillas, 3.500 sillitas de madera, y más aprovechamos las gradas... Había un cantado que decía, si quieres que te cantes, sacate de 400 sillas, tú daste 1000 sillas, tú daste 1000 sillas, tú daste 1000 sillas. O lo de Roquetillo, ¿no? Entonces aquello fue un... Bueno, yo le mandé con Fernando Porrito, oye, Fernando Mairena, era albañillo, era un profesional, y Muñoz Barbero, de Almería, de Granada, pues vinieron a concursarse, llevar el primer premio y el segundo premio. Y yo aproveché, con Fernando Porrito, a Mairena del Arco, a la llave de Oro del Cante, que ha sido treinta y tantos años, Antonio Mairena, le mandé mi tarjeta, las cosas mías, y luego me mandó él, le hizo un saludito yo a mi manera, y él me mandó un saluda, escrito, que está en el libro de Oro de la Peña, estará ahí para siempre, y en ese aspecto, pues claro, ¿qué ocurrió? Aquí está saliendo el teléfono, a ver. Sí, no, tíralo, 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 a mí no, sí, pero está lejos, está lejos. Y bueno, y de aquella manera él me escribió ese saludo y me mandó una foto dedicada, y decía textualmente a mi amigo Paco Álvarez, presidente de la Peña de San Pedro, un saludo a Mairena del Arco, Triana, Antonio Cruz García, Antonio Mairena. Y eso está escrito, eso está puesto allí, agrapado en el libro de Oro, donde hay tantas firmas de cantadores, y por esa línea, por esa regla de tres, pues fueron todos los festivales. Está con solo un apoyo también, ¿verdad? Esto es un apoyo, ¿no? Cuando la gente tiene, ¿verdad? Todo el mundo. Nosotros no queremos darnos importancia, pero realmente nuestros directivos, que han estado tantos años luchando y aún continúan, la verdad es que es muy importante mantener esa línea. Yo cuando, claro, cuando cuentas estas cosas, pues ya me explico, porque después de 33 años sigues ahí como si fuera ayer, o sea, que es que... ¿Cómo se puede mantener eso? Es que, hombre, claro, si ya hay tantas personas que te dan ese apoyo, ese agradecimiento, que te firma, que tal, pues tú sabes qué es. En estos 30 años me han gustado siete presidentes de la Peña. Ya podía haber vivido 22 más, porque no es por ganas. ¿Tú llevas cuánto? Yo llevo 23. Y yo siempre he dicho, señores... Echarse para adelante y ayudarle a ustedes y quitarme un poco de responsabilidad, ¿no? No, de ninguna manera. Después estuvo un añito, después estuvo otro año Juan Zarza, también entonces falleció, a otro año estuvo Pepe Roja, Pepe Roja ahí, después un año estaba más. Después estuvo también Benito Ductor, y cuando terminó la sublegislatura de presidente, ya no le interesaba la Peña, ya no siguió ni de socio, ni de nada. Después estuvo, entre yo otra vez, otros pocos de años, después estuvo Juan José Canuto, un par de años, y cada uno fue haciendo lo que pudo, o mucho menos de lo que pudieron. Luego estuve Pelara, y después Pelara, cuando la asamblea dice la gente, pago, pago, y yo diciéndole, pago, que te llaman la gente para que sea presidente, y dice a la gente, no, a ti, Pago Álvarez, a ti. Bueno, pues, nunca me lo creía, nunca me lo quería creer. Vamos a decir, si algo tendrá aquí el agua cuando la vendiste, ¿no, pago? Algo tendrá, algo tendrá, algo tendrá, a veces me lo tengo que creer. Y ahora lleváramos otras tres legislaturas con este personal que tengo, que un día, no sé, me despiden ellos, yo lo voy a despidir a decir ellos, no tan galla. Esta peña, pues, está siempre viva, porque tú constantemente estás haciendo cosas en la peña, para los socios, hay cosas muy bonitas, que llega a la feña, que llega a la novedad, que llega siempre, está pago ahí, comprobando. Hombre, tenemos el arraigo que hacemos, visitas culturales con las peñas de Sevilla, no solamente con las de Málaga, con Sevilla, con CAI. La última que hemos hecho ha sido con la peña Mazaco de Sevilla, allí al río Guadalquivir, allí nos recibieron, nos recibió el presidente, nos recibió la delegada de cultura, como si aquí, cuando yo traigo a mi gente, a mí me gusta que la delegada de cultura, que vendrá que estará nuestra amiga Gemma Midón, que ya llevando ahí el tema a Tobrio, a Tobrio, y se llama Mi Doctoro, desde que era una niña, no sé si la cogimos un brazo y todo, porque su padre era amigo mío, su madre, que falleció el año pasado, una gran señora, luchó ahí con su fío siempre, y ahí lo tiene con un pedazo de restaurante, no un chiniquito. Y esto, pues bueno, son gente que llegan, llevan el flamenco también, con las raíces nuestras, que ayer estuvimos muy a gusto también en la tenencia de alcaldía, allí estuvo mi José, allí dando la vara. Y bueno, deciros que para llegar a esto, pues es que es una lucha constante, no puedes perder un minuto. Si te despiertas a las cinco de la mañana, ya a cada diez minutos estás levantando, escribiendo, como esta mañana estaba escribiendo cuatro cosas, muchas cosas que, detalles, lo tuyo lo tengo escrito ya desde el otro día, pero desde aquí ya pasa mañana. Que no se olvide, es que claro que luego eso, cuando se te olvide lo más importante. Yo estaba en la cola para recoger cambios para la vaquilla, y digo, mi Pepe, no me regaña hoy, que llego tarde. Pues vamos a hablar ya de este festival, el trísimo tercero, que es el Festival de Cante Flamenco de San Pedro de Alcántara. Y bueno, yo estoy mirando así por encima, y esto promete... ¿Hay categoría? ¿Hay categoría? Va a ser un sábado inolvidable. Así que vamos a recordar, pues también vamos a recordar también la venta de entrada, cómo se... todas estas cosas. Ahí está, ahí está. Pero también primero, yo creo que debíamos de mencionar a lo grande, para que sepa la gente en el cárcel. Sí, sí, sí. Lo que muchas veces lo que más pensamos, no ni cuánto vale, ni nada, sino... ¿Quién viene, no? ¿Quién va a venir? ¿Quién va a venir? Eso es lo más importante, yo creo, ¿no? ¿Quién está, quién está? En esta ocasión. Parece que han dicho en la prensa, en alguna prensa, me han comentado que decían que había el pan sequito. No viene el pan sequito, pero viene una mujer que se acuesta con pan seco, que se llama Aurora Vargas. Hombre, es una categoría, tenía a Aurora en estos festivales, San Pedro, y que conste que hace años estuvo el pan seco también con nosotros, y en aquellos festivales grandes, que hoy no puede ser ni más ni menos, que también es muy importante. ¿Es el orden que vaya a seguir? Por ejemplo, si la primera pone a Aurora Vargas, no tiene nada que ver, ¿no? No, el orden de artista por categoría, aquí. Luego allí, el orden de actuación es de otra manera. Vale, bueno, también dependerá si ellos tienen otra actuación, si tienen que marcharse también. Aquí no hay intercambio este año. Aquí va todo el mundo. El que quiera probar sonido tiene que estar dos horas antes, para probar sonido, estar técnico allí, montado, todo. ¿Quién va a comenzar? ¿Cómo comienza este espectáculo flamenco? ¿Quién lo va a abrir? ¿Cómo se va a desarrollar? Pues mira, ya lo tengo hecho. Otras veces lo he hecho con mis compañeros, con Salvador Lapeña también, que sabe que lleva presentando unos 33 años el festival, ¿no? Bueno, a algunos le quité, a algunos le quité, ella se enrollaba conmigo y decía que ella hablaba más que digo, pero no presento como tú. Bueno, pues estará una amiga nuestra que se llama Sonia Miranda, viene a Almería. Ella es de Sevilla, cerca de la Puebla del Río, pero me la rescató mi amigo Rafalito, que es un fenómeno de buena gente y vive en Almería, una cantadora de categoría, porque es muy larga, muy extensa, con cante de una variedad de historias. Ella será la telonera, porque también es una de las más jóvenes, que va detrás de Virginia, Virginia de Málaga, o sea que ya sabéis, vienen cuatro o cinco provincias de nuestra Andalucía. Virginia de Málaga, con una cantaría imponente, pues ya sabéis que era una niña, empezó a cantar y en el Teatro Nacional de Málaga hizo 33 cantos una noche, decía que tenía una cabeza cuadrada, ¿no? La realidad, ¿no? Para recordar todo. Y bueno, la dejando un público también, que también eso, aunque tenga muchas periodistas siempre no hay uno nervioso. Con mil personas delante, no crea que es cualquier cosa. Y era una niña entonces. Hoy ya, ahora hemos tenido el día de la fiesta de Andalucía, que me dijo, Paquito, que me han llamado para que vaya a Sevilla. Allí se llama nuestra presidenta, tú te vas a Sevilla, y después te viene y almuerza con nosotros. Así que estuvo allí, hizo el hino de Andalucía, y se vino a San Pedro con nosotros, lo pasó precioso. Pues a ella solo le acompañará a Andrés Cancino, la guitarra, otro malagueño, y cerrará Aurora, la primera parte. Se hace un descansito de 15 minutos, para que la gente puedan ir a refrescarse, su copita, su agüita, o su cervecita, cada uno lo que le guste, y pido siempre mucha orden en ese sistema de las copas, que la gente esté organizada, nunca tenemos problemas. Es que eso empieza a las 10 de la noche. Sí, terminamos a las 3 y media, o 4. ¿Hasta las tantas? Sí, sí, sí. Ya va a las patrugas, ya va a comer los churros y a notarse. Después de ese descanso, pues ya hay un tiempo que el personal organizador prepara el escenario para que vaya al baile. Y Ana Pastrana, con el baile, que ya la tuvimos el año pasado en un congreso en Torremolino, este año, hace 3 meses o 4, la hemos tenido en la peña, la categoría para reventar, y viene Bonela, hijo Arcante, otro cantador más, de Jerez, pero viven en Málaga, muy bueno, muy bueno también, y viene Carlos Aros con la guitarra, o sea, que cada uno trae, y Aurora viene un pedazo de cantador y dos palmeros. Y a continuación estará Jesús Mendes, que cerrará ya el espectáculo a las 3 de la mañana, que vendrá con sus dos palmeros también, y le acompañará nuestro amigo Andrés Cancino. Y ahí... Para ahí un decorado muy bonito. Sí, 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 ayer estuvimos viéndolo, hoy seguramente estarán terminando de decorar nuestra delegación de cultura y fiesta. Eso es el teléfono para que no para. ¿Qué nos va a hacer para ayudar al ayuntamiento, no? Hombre, nuestro ayuntamiento, si no fuera por ello no pudiéramos ese tema. Tenemos que poner la música y ya tenemos la musiquilla. La musiquilla está ahí. Bueno, pues es verdad que he hablado poco, traes a Antonio Delgado, lo hemos presentado antes como Relaciones Públicas, también de la Peña Flamenca, ¿no? Sí, sí. Hombre, que tengo que echar en Relaciones Públicas, porque tú supieras lo que haces. Bueno, Antonio, me gustaría que nos contara un poquito cómo estás también en este mundo, ¿no? Te gustas también, imagino, en flamenco, ¿no? Si estás cómodo, no estás cómodo. Todo este mundo, que es nuestra cultura también, ¿no? Lo tienes también tú en la sangre y ayudando aquí a todo lo que puedes. Y más, a todo lo que puedes y más, ¿no, Antonio? Por supuesto que sí, que si no estuviera cómodo y no me gustara lo que estamos haciendo, pues la verdad que no estaría. Lo primero es una cosa altruista. Nadie nos pone una cosita en el pecho. Estamos porque nos gusta. Estamos porque tenemos un presidente que a pesar de que es un cabezoncillo, tenemos buena gente, sin él no podríamos hacer nada. Y respecto, pues sí, claro, a mí me gusta el flamenco y si no me gustara el flamenco, por supuesto que no estaría, ¿no? Pues estaría. Tiene que haber personas como tú también que lo apoyen y busquen, pues, son las personas lo que hagan falta, ¿no? Lo que son muchas cosas, ¿no? Gente joven, que es lo que necesitamos, gente joven que les guste, gente que sea responsable y gente que quiera aprender nuestra cultura, que para eso hoy es una cultura nuestra. Y poco más. Es que me ha escogido un tema muy importante también, Pago, bueno, que me lo hablé entre los dos, como que hay, ¿no? Estar estos artistas, ¿no? Esto vale dinero, esto no se hace gratis, ¿no? O sea, traer los artistas de esta talla, ¿sabes? Porque algunos vendrán, pues, mira, pues, sí, vengo por amistad, mira, hoy por ti, mañana por mí, voy de ahí, no te voy a cobrar, pero vamos que normalmente estos artistas cobran. Cobran todo, porque en el invierno, a lo mejor podemos traer a algunos artistas que vienen a un almuerzo con nosotros, como vino en el pasado Julián Estrada, o como vino el de Granada, Luis Heredia, vino el año pasado, a la moraga flamenca, se trajo, depende de coro, se trajo una guitarra, nos dio un elenco de flamenco, de artistas allí, pues, justamente porque es amigo nuestro. Y de todos los que vienen, en el festival, le pagamos a todos. Todos cobran y cobran lo que hablamos. Y si la taquilla está bien, le hacemos un regalo más, también. Porque todos cobran más y le ajustamos el precio al máximo. Y todos contentos. Hasta Aurora Vargas, tenemos que agradecerle, que también nos ha dado un elenco de un poquito de por favor, para que, hombre, Aurora es Aurora, panseco es panseco, encima duermen los dos juntos, y lo que dice uno, dice el otro. Quiero más y quiero más. Lo que está cuesta en un mismo corchón, porque es el propio mío, ¿sabes? Los rebranes. Y nuestras cantadoras, nuestros cantadores de su guitarra, nuestras bailadoras, pues, las traemos a la peña flamenca, y le damos el elogio posible, demuestran sus cualidades allí, y decimos, cuando termina, pasan a la oficina, le pagamos la peña, siempre también. ¿Y cómo se sufraga todos esos gastos? Porque estamos hablando de unos gastos que son elevados, ¿cómo se consigue sufragar eso que no, ¿sabes? Elena, se consigue, se consigue, se consigue con esto. Vale, o sea, que entonces, dais las gracias a todos los cantadores, Nuestras, nuestras casas comerciales, primero, el ayuntamiento, cultura, escenario, 12.000 vatios, salud, 12.000 vatios para megafonía, nuestro ayuntamiento, Tendencia de Alcaldía. Luego, todo lo demás, Aurora Vargas, nuestro ayuntamiento, y todo lo demás, patrocinado por nuestras casas comerciales. Empresa, 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 desde Estepona, Marbella, desde Estepona, Marbella, San Pedro. Ahí está, ahí están todos, ahí están todos, y a todos, eso es, Mucho agradecimiento, es el puntal principal de nuestra peña, son nuestros colaboradores, nosotros, los socios, los directivos, socios, pues también intentamos colaborar con todos los que podemos, empezando por la lotería. Y luego, el tema de las entradas y todo eso, ¿cómo va a ser este año? ¿Va a ser igual que año pasado? ¿Cómo va a ser, Antonio? La verdad es que el tema de las entradas no va a cambiar nada, el tema de las entradas no tenemos, que va a empezar a las 10, o que no me trae. Sí, a las 10 de la noche. Y la entrada, pues tenemos el precio, o el mismo precio del año pasado. 20 grito, precio muy majo. Una cosa módica. más espectáculo que era, hay 20 euros, un precio simbólico. Un pedazo de espectáculo que tenemos, no creo que nadie se asombre, ni se asuste, por el precio de la entrada. Y decir lo que ha dicho Paco, bueno, son puntuales, empezaremos a las 10, o las 10 y media, creo, 10 y cuarto, más tarde no. 10 y media. Estoy sumándole a saludos. Y ya está, y pedirle al que tengamos que pedirle, que todo nos salga bien, mínimo como el año pasado, mínimo como el año pasado. Sí, que estoy digo alguna vez, como la plaza de toro, que a lo mejor sale uno, el toreno que quiere cantar, nos pasa algunas veces que sale alguno, el toro negro, como se suele decir. Alguno que quiere. Exacto. Esto se lo da a Salud de la Peña, en una relación, y de los que vienen aquí, hay cuatro más que también colaboran, como es Frutería Eladio, la joyería de Lucas, nuestra amiga Margarita, con detalles, Juan Jiménez Alarcón, todas estas personas que colaboran, más todos estos que colaboran muy fuertes, los de arriba, con estos señores, tenemos nosotros, la vez ganada. Este año, este año, este año ya tenemos, lo que es el presupuesto, el elenco de artista, para el próximo año, para meterlo en septiembre, a ver si ya el ayuntamiento, hace como antiguamente, en los años 80 y tanto, que el ayuntamiento se recargaba, como pasaron tantas cosas, en este pueblo, Marbella-San Pedro, pues la Peña, nos tuvimos que remangar, y dirigirnos a nuestros amigos, que los tenemos ya hasta la gorra, de mandar la circular, que empezamos a regalar, y que empezamos a decir, que ya vayan ustedes, preparando su esponzo, y lo preparan, y cuando llega el festival, lo tenemos que hacer todos. Y también el programa, para que todo el mundo lo tenga, o sea, el programa está, lo habéis repartido por todo San Pedro, imagínense, por todos los sitios, San Pedro, por Marbella, Benavid, Ojen, todos lados. Estupendo. Y luego, ¿tenéis una venta de entrada anticipada? Sí, es allí directamente, en la misma Peña Flamenca, en la Peña Flamenca, a las 7 de la tarde, se abre todos los días. Venta anticipada de entrada, y si no, allí mismo, y también en la misma taquilla, vamos a recordar dónde es, dos horas antes, eso es, el colegio, el colegio público San Pedro, en la calle, Guadalajara, de Guadalajara, ahí está la taquilla puesta, a las 8 y media, de las 8 y media la ponéis, y ya está, hasta las 2 de la mañana, si alguno que después de las 2 de la mañana, para adelante, le dejamos que pase ya, algunos que cenen, y luego van, pero vamos, que allí pueden, tiene una gastronomía allí, una preparada, allí tiene una barbacoa argentina, o de cancelada, pero tiene una carne de muerte, de verdad, es que se pasa muy bien, y la verdad es que, bueno, ya se han vendido muchísimas entradas, en nuestra peña, ¿hay un tope o tenemos? No, no, tenemos abierta, abierto, hasta que, hasta que se caiga el suelo, la última silla, tenemos abierta, eso sería, verdad, que todo el mundo, ahí, que los artistas, se ven también, con el aplauso, como es el aire libre, estamos fresitos, y mucha gente, está en la esquina, de pie, viendo otros, hay 500 sillas, me las traen de Lucena, y mañana tarde a las 8, estaremos montando sillas, limpiando, preparando, y dando el último toque, que supongo que el escenario, hoy me lo dejaran terminado, todos, estaban de acuerdo, ayer tú me voy a moverlo, faltaba dos o tres detalles, y ellos me lo dejaron, de todas formas, si ponemos un teléfono, o vuestra página, o algo, si viene el teléfono, el de Miguel y el mío, y me llama, alguna cosa, una consulta, una información, en la octavilla, lo ponen, Antonio, dale tú el teléfono, si quieres, lo daré yo, porque lo sé yo, lo sé, si el teléfono, que pueden llamar, el de Miguel o el mío, el 661 959 182, lo repito, 661 959 182, bueno, a mí estos días, no me dejan descansar, lo ponemos en pantalla, en pantalla, y ya ellos saben, de todas formas, octavilla de 65.000 en la calle, bueno, pues tenemos una cita, el próximo sábado, o sea, ya, 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 tenemos una cita, a la 10 de la noche, para este gran festival flamenco, de San Pedro del Cántara, que es único, y hay que apoyar a estos artistas, por lo menos una vez al año, por lo menos una vez al año, y darle este apoyo, que vea el recibimiento, que le hace buen San Pedro, gracias Elena, enhorabuena, gracias a ti, muchas gracias, y decirle a todo el mundo, que vaya, que no vamos, que no se pierda el festival, porque lo vamos a disfrutar a tope, y que la peña va a descansar en el, que va a salir de franco, que va a salir súper contentísimo, doy fe que he estado años atrás aquí también, y ya descansamos hasta septiembre, en nuestras actividades, porque ahora claro, en agosto hay que parar, porque la artista tiene más pasta, claro, un descanso muy merecido, de verdad, enhorabuena, y gracias por venir, a transmitirnos las noticias, gracias a ustedes, gracias a vosotros, gracias, un abrazo.